Estos son, ahí los tienen, en la Plaza del Carmen, los nuevos autobuses híbridos. Cuentan con la última tecnología, combinando el motor térmico diésel con un motor eléctrico con acumuladores, que permite recuperar energía en las frenadas, además de aportar energía al motor térmico, un sistema que servirá para reducir el consumo de combustible. Hay dos ya en Granada, tendrán que llegar hasta 35 más, entre articulados y microbuses. Además, el Palacete de Quintalegre acoge el próximo viernes el décimo memorial Manuel Cano. La soprano Carmen García Segura y la cantadora Esther Crisol actúan en la velada musical Tres formas distintas y un sentimiento. Se celebra el décimo aniversario de este memorial. Muy buenas noches, se lo hemos contado al principio. Son los nuevos buses híbridos con los que el Ayuntamiento de Granada y la empresa concesionaria Robert quieren pasar de autobuses vintage, algunos casi de museo, a estos que combinan el motor térmico diésel con un motor eléctrico con acumuladores. Estos son los dos primeros, los siguientes, que también serán microbuses y articulados, llegarán en los primeros meses de 2020. Estos son los nuevos autobuses. Dos Mercedes, modelo Citaro Hybrid, metro y medio más cortos que los coches habituales, para permitir una mejor circulación por las calles estrechas. En este momento, frente a otras épocas en donde veíamos autobuses vintage, como nos comentaban, autobuses absolutamente vanguardia. Se han presentado en la Plaza del Carmen con motivo de la Semana de la Movilidad y cuentan con la última tecnología híbrida, combinando el motor térmico diésel con un motor eléctrico con acumuladores. Esto les permite recuperar energía en las frenadas, además de aportar energía al motor térmico. Un sistema que servirá para reducir el consumo de combustible. Así, si un autobús normal consume 60 litros por cada 100 kilómetros, con este nuevo motor gastarán 22 litros menos, 38 cada 100 kilómetros. Estamos hablando de dos vehículos que tienen tecnología híbrida Euro 6, pero no Euro 6, sino la última generación de los Euro 6, que van a permitir solo estos dos vehículos ahorrar 46.000 kilos de CO2 a la atmósfera. Con lo cual, creo que es una apuesta decidida por la movilidad, por la movilidad sostenible. Es un antes y un después. Hasta ahora, en Granada, se han movido siempre, nos hemos movido con vehículos de gasoil. Y a partir de hoy, esta tecnología viene a Granada y viene a Granada para quedarse. Este plan de renovación de la flota tendrá una inversión de casi 12 millones de euros, 11.600.000 euros, que se invertirán en 39 vehículos que tendrán que estar circulando en primavera de 2020. La idea dentro del plan que tenemos ya aprobado con el ayuntamiento, que a mediados del año que viene, posiblemente algunos podrían llegar incluso durante el primer cuatrimestre del año, no tenemos decidida totalmente la distribución, pero van a venir autobuses de 12 metros, autobuses articulados y microbuses también. Vehículos que también mejoran su accesibilidad para personas en sillas de ruedas. Que incorporan innovación dentro de la propia estructura interna, con también doble área para también sillas de ruedas, y sobre todo que vienen por la vía de siempre a arreglar un problema que era muy importante. O sea, aunque tiene rampa eléctrica como tenían los vehículos, pero por si esta fallara no pesa prácticamente nada y tienes una rampa manual que impedirá que los vehículos se detengan en ningún momento y que todos los ciudadanos puedan tener su accesibilidad a través de la rampa y que sin ningún problema no se tenga que volver a detener nunca un autobús por ello. Durante esta presentación, el alcalde de Granada también ha hablado sobre la sentencia del TSJA, que acredita lo insuficiente del presupuesto municipal en 2015, hace cuatro años, obligando al consistorio a pagar un millón de euros más por el servicio que prestó la concesionaria. No somos responsables de los litigios anteriores que haya habido, aunque tengamos que asumirlos, y desde luego entendemos que con diálogo estamos obligados a entendernos. O sea, Robert lleva muchísimo tiempo trabajando en Granada, prestando un grandísimo servicio a la ciudad, el ayuntamiento tiene que defender los intereses de los ciudadanos y conjuntamente tenemos que buscar lo mejor para todos y eso se hace solamente desde el diálogo, el sentido común, y a partir de ahí, si hay desencuentros y se tienen que ir a los juzgados, es porque alguno no ha aplicado alguna de esas dos máximas. En la Comisión de Empleo, Emprendimiento, Smart City, Innovación, Comercio y Turismo se han tratado temas como el Plan de Grandes Ciudades, la constitución de una mesa técnica para los fondos europeos y la renovación del compromiso con Andalusia en Seoul. Se ha constituido la Comisión de Empleo, Emprendimiento, Smart City, Innovación, Comercio y Turismo al ser la primera sesión, tratándose temas como el Plan de Grandes Ciudades. Con la aprobación de la Junta de Andalusia estamos pendientes de que nos manden el borrador. Como muy tarde, noviembre-diciembre sería la fecha en la que ya podríamos empezar a hacer iniciativas. Lo primero que estamos trabajando y que se estará ya elaborando los pliegos es para la creación de la marca de turismo de ciudad. La anterior responsable del área de turismo ha felicitado a los trabajadores de la Concejalía y la Agencia Albaicín por la concesión de un premio europeo al Foro Albaicín-Saclomonte y ha planteado una cuestión sobre los premios turismo. El día 26 son los premios turismo y este año no están las categorías de comercio. Esas categorías se incluyeron a solicitudes del sector y nosotros pensábamos que era una buena idea hacerlo con turismo, primero porque siempre hemos pensado que turismo y comercio tenía que ir de la mano y también nos suponía un ahorro de costes. Me gustaría saber si van a tener pensado hacer otra cosa. Desde la Concejalía se ha expuesto que se está trabajando en la creación de los premios comercio, emprendimiento y empleo, habiendo así dos momentos importantes en la ciudad. Además, se ha constituido una mesa técnica para valorar el estado de los fondos europeos. Me explicáis un poco qué consiste esa creación de marca de turismo de ciudad, qué consiste esa marca y luego esto último que has comentado de la ejecución de los fondos, el estado de ejecución de fondos europeos, que de 5 millones que nos corresponden solo hemos obtenido 500.000. Tú tienes que ir realizando ese programa, con ciertas modificaciones que siempre se permite, pero ese programa, y una vez que realizas ese programa, los fondos europeos tabonan el 80% de la inversión y el otro 20% porque es cofinanciado, lo pone el ayuntamiento. Pero tú tienes que adelantar todo el dinero, que en esta fecha deberíamos de llevar invertido 5 millones de euros y llevamos 500.000. Se ha renovado el compromiso con Andalusia en Saúl, que integra a Granada, Málaga, Córdoba y Sevilla en la promoción turística y las pernoctaciones, con al menos una en cada ciudad y con la Alhambra como motor. La aportación granadina es de 25.000 euros anuales y se tienen previstas promociones en Sudamérica, Corea y Japón. El riesgo que eso corre de que solo utilicemos la Alhambra como reclamo turístico, teniendo otro patrimonio. Eso significaría, o nos parece, plantear otras normativas como son no ocupar esas grandes masas, que no ocupen la vía pública, que no utilicen megafonía. Se ha anunciado además que se va a firmar un convenio con el legado andalusí para la realización de una exposición en la Casa Zafra de noviembre a enero, con un coste de 3.200 euros, y otra en el Cuarto Real de Santo Domingo, de diciembre a marzo, costando 4.000 euros. Las actuaciones en materia de calidad del aire y la futura ordenanza de peatones, ciclistas, vehículos de movilidad compartida y movilidad personal han sido tratadas en la segunda comisión celebrada esta mañana. Se ha informado en la Comisión de Protección Ciudadana, Movilidad, Oficina Metropolitana y Proyectos Estratégicos de que se está trabajando en la ordenanza de peatones, ciclistas, vehículos de movilidad compartida y movilidad personal, planteando la supresión del carril bici en camino de ronda y la creación de uno central en algunas vías. Las aceras tenemos que conseguir garantizar que son para los peatones, no son ni para los patines, ni para los monopatines, ni para las bicicletas. Y estamos trabajando, como digo, en lo que se llamaría la ciclovía, una ciclovía para que los vehículos compartan espacio, este tipo de vehículos, compartan espacio con las debidas garantías de seguridad, por supuesto con las debidas garantías de seguridad, pero que compartan espacio con el resto de vehículos a motor. Desde Movilidad se ha expuesto que están trabajando con el área de medio ambiente en la realización del plan de calidad del aire, con el planteamiento de la limitación de velocidad a 90 kilómetros por hora en la circunulación y ronda sur en el tramo urbano, que podrá ser bajada en momentos puntuales hasta 80. En ciudad, el equipo de gobierno no es partidario de la limitación general de 30 kilómetros por hora, pero sí de estudiar calles donde se pueda establecer, incluso a 20. La restricción a 30 kilómetros por hora en la ciudad está ya colocada en panel informativo en muchísimas áreas y eso sí que se ha visto siempre que es absolutamente necesario para la calidad del aire. El tema del metro, porque al final ha resultado ser el transporte más sostenible. ¿Se ha estudiado alguna vez las relaciones que tienen esos umbrales con enfermedades en Granada? Tipos de enfermedades que están afectadas por respiratorias y demás. Sería quizás un dato también interesante, porque ¿qué consecuencias tiene la falta de calidad de aire aquí en Granada? En cuanto a policía local, se ha dado a conocer el reparto de tareas, exponiendo que se tienen poco más de 400 efectivos, haciendo falta 120 más. El día de la tormenta también me preocupa que la primera comunicación que se hizo en redes sociales fue cerca de las 10 y media de la mañana, cuando la tormenta empezó a las 5 de la mañana. Hubo muchísimas incidencias de tráfico. Creo que fue un error, pues creo que no se debería repetir, puesto que las redes sociales están para informar al ciudadano y a las 10 y media prácticamente estaban resueltas todas las incidencias. Además, se ha solicitado al Ministerio de Hacienda la subvención al transporte colectivo, a Europa la renovación de ayudas para la explotación del transporte público y se han dado a conocer las actividades que se están llevando a cabo en la Semana Europea de la Movilidad. La mañana de comisiones concluía con la de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales, donde se han tratado la tramitación de expedientes para contratos municipales. En la Comisión de Presidencia, Contratación y Relaciones Institucionales, se ha informado de que se han tramitado 88 expedientes, de los que 53 han sido aprobados y 35 han ido a contratación. Algunos expedientes de contratos han quedado desiertos. Tenemos desiertos 24 expedientes. Y cuando los técnicos se han informado en este verano los motivos, básicamente es que las pymes de Granada no pueden concursar porque estamos pagando con mucha dilación. Tenemos que intentar reconducir como sea esa situación. ¿Qué ha quedado de cierto concurso de tarjetas de subvenciones a familias que necesitan ayuda? Es que nadie ha concursado. Es verdad que la situación económica es la que hay. Es verdad que también siempre que se apostilla con que le falta por cobrar a los proveedores y que habría que apostillar que es que en el mandato anterior hubo que pagas casi 30 millones de euros en los líos urbanísticos y sentencias judiciales. En materia de transparencia es verdad que si el alcalde no está en Inagra no es que lo hagáis por un gesto de transparencia, es que tiene tres concejales nada más y no le corresponde. Podemos Izquierda Unida ha comentado que cada vez se tienen más empresas que tienen sus beneficios a cargo del ayuntamiento. Si no hay para pagar a los proveedores, ni hay clientes que quieran trabajar con el ayuntamiento ante lo tardísimo que se devuelven las cosas, van a presentar ustedes un plan de saneamiento. Vox se ha referido al concejal de presidencia, Sebastián Pérez. No me ha quedado claro si viene en modo 100 o en modo 100. Si va a esperar a los 100 primeros días para empezar a trabajar, me alegro, por cierto, de verlo por aquí y que me matice si es 100 o 100. Desde la concejalía se ha expuesto que todos los contratos que se están elaborando en el ayuntamiento están en la plataforma de contratación del sector público para poder ser consultados por cualquier ciudadano. La economía de la ciudad y el presupuesto, seguridad, limpieza y también otros asuntos como la alternancia que reclama el Partido Popular o el encaje de Vox. En el gobierno de la ciudad fueron algunos de los temas que abordó el alcalde de Granada ayer en la entrevista que concedió a esta casa. Si hay algún tipo de desencuentro en un acuerdo que se haya podido producir, pues tenemos que dirimirlo a las personas que hayan cerrado ese acuerdo. Hay un acuerdo nacional de los dos partidos, de las dos formaciones. Se han cerrado 200 acuerdos por toda España y, por tanto, dentro de esos acuerdos que se han cerrado en toda España, esos 200, este acuerdo se cerró a nivel nacional y, por tanto, cualquier controversia que pueda surgir tendrán que ir dictaminando las direcciones nacionales. Mientras, ¿qué es lo que hay? Trabajar desde la óptica y la perspectiva de cuatro años, porque así tiene que ser en un gobierno. Se está trabajando y, además, en breve, esta semana, hablando ya del lunes, daremos una rueda de prensa con el concejal de Economía y con el concejal de Hacienda para hablar del presupuesto, para hablar de las cuentas y, sobre todo, también para ofrecer a la oposición que, si quieren, participen desde el principio en la elaboración del... le he ofrecido, precisamente, a Vox, que si quiere presidirla, al señor Onofre, y le he ofrecido que si quiere presidir esa comisión, igual que le ofrecimos también que si quiere presidir Vox, o sea, la Comisión para el Control y la Transparencia de la Contratación Pública, con el objeto de que puedan tomar la decisión de si quieren, pues, bueno, ver, primero, que este es un gobierno que quiere ser absolutamente transparente, por una parte, en lo que es la contratación pública, que no quiere tener nada que ocultar y todo con absoluta transparencia, pero también, o sea, que es un gobierno que la televisión pública granadina no tiene mayor interés que que sea de calidad y que preste un buen servicio y no intentar hacer una televisión de equipo de gobierno o de partido, como se ha pretendido en otras ocasiones, en Granada o en otras localidades de España, por parte de distintos equipos de gobierno. Sobre esta cuestión, la concejala de Podemos, Izquierda Unida Adelante, Elisa Cabrerizo, ha manifestado su opinión, mostrando el rechazo de su formación a esta propuesta. Es como colocar al zorro al cuidado de la gallina, un poco ese símil. Y porque, además, es justo el partido que menos valores democráticos ha demostrado, menos ha peleado por la participación y menos pelea y, por supuesto, rechaza el respeto a las minorías. Así que no parece que sea justo ese partido el que tenga que estar controlando, comisionando y gestionando una televisión pública que tiene que ser participativa. El Grupo Municipal Socialista ha visitado la Plaza de la Concordia para seguir los trabajos que se llevan realizando en esta zona. Según Francisco Cuenca, la Plaza de la Concordia estuvo en el punto de mira cuando el Partido Popular gobernaba la ciudad, ya que se planteaba el convertirla en un parque en público. Esta mañana, él y su equipo se han trasladado hasta la zona para seguir de primera mano los trabajos que allí se están haciendo. Que se mantenga una línea de trabajo que habíamos establecido de forma habitual y es venir a las plazas, venir a la calle, estar de forma permanente en la calle y atender a lo que nos dicen los vecinos porque es la mejor manera de saber que se están haciendo o no bien las cosas. Francisco Cuenca ha pedido al actual equipo de gobierno que escuche a los vecinos. El que se mejore la iluminación de todo el interior de la pérgola, que es una pérgola magnífica, también demandan para los más jóvenes unos elementos para actividad al aire libre. Hay grupos de chavales jóvenes que quieren que también aparte de una zona infantil haya actividades para los más jóvenes. El grupo municipal también hará hincapié en la falta de accesibilidad que tienen los barrios de la ciudad. Nos vamos hasta el Parque de las Ciencias. El Biodomo cumple tres años y se consolida como espacio de conservación, investigación y educación de la biodiversidad. Desde su apertura en julio de 2016, este espacio del Parque de las Ciencias, que recrea diversos hábitats del planeta, ha recibido más de medio millón de visitas. El Biodomo del Parque de las Ciencias cumple tres años desde su apertura en julio de 2016, periodo en el cual se ha consolidado como uno de los espacios de referencia del museo, gracias a más de 616.000 visitas registradas, ha explicado el Parque de las Ciencias en una nota de prensa. Este espacio inmersivo y accesible celebra su aniversario con nuevos ejemplares que los visitantes pueden conocer de primera mano. Por ejemplo, los tamarindos labiados, unos pequeños primates endémicos de las selvas húmedas de Bolivia, Brasil y Perú. También se incorporan nuevas aves como son los cardenales norteños, coloridos pajarillos que sobrevuelan los bosques y pantanos del norte de América. El Biodomo del Parque de las Ciencias de Granada recrea diversos hábitats naturales de las zonas tropicales del planeta, que son las más exuberantes y diversas desde la Amazonía y Madagascar hasta el Indo-Pacífico. Esta franja tropical es uno de los puntos calientes de biodiversidad de la Tierra, lugares de gran riqueza animal y vegetal, altamente amenazados por haber perdido más del 70% de su hábitat original. Este área del museo cuenta con más de 200 especies entre animales y vegetales, mamíferos, aves, rectiles, anfibios, peces, árboles, trepadoras o helechos. La reproducción en óptimas condiciones es indicativo de la adecuada adaptación de las especies al entorno. Durante los últimos días de la primavera, la pareja de perezosos, que habita en el Biodomo desde 2016, tuvo su primera cría, que a lo largo del verano ya se ha dejado ver abrazada a su madre. Las cifras de visitantes demuestran la consolidación del Biodomo como uno de los espacios de referencia del museo. Solo en los cinco meses posteriores a su apertura, en 2016, recibió 104.929 visitas. A partir de ahí la tendencia ha sido al alza, con 193.000 visitantes en 2017, 200.000 en 2018 y 112.000 en el primer semestre de 2019. La rectora de la Universidad de Granada, Pilar Aranda, ha subrayado hoy que la necesidad de que la Junta de Andalucía articule un nuevo modelo de financiación para las universidades andaluzas, en el que cuenten también los resultados, pues el actual ha perjudicado seriamente a la institución académica granadina. Aranda ha vuelto a exponer sus reparos ante el actual modelo de financiación de las universidades. Hecho al peso, ha explicado, con base en el número de estudiantes de grado, y ha pedido que el próximo introduzca criterios en que se valore el esfuerzo para ser más competitivos y ganar en eficiencia. Participamos en todos los concursos. Hace diez años, las asociaciones de vecinos de Cervantes y Castaño Mirasierra cambiaron la forma de abordar las fiestas vecinales, con una programación cultural llena de conciertos, música y buen gusto, con el Palacete de Quinta Alegre como punto de referencia. En este mismo lugar, el próximo viernes, se celebra el décimo aniversario, llevan diez años, del memorial Manuel Cano, que llenará de música y de guitarra el Distrito Genil. La música de Lorca, Falla y Pareja Obregón será la protagonista del décimo memorial Manuel Cano. Unas adaptaciones realizadas por José Manuel Cano, que contarán con la interpretación de la soprano Carmen García Segura y la cantadora Esther Crisol. Parece mentira que ya hayan pasado diez años, desde esa primera edición de este festival o de este recital en memoria de este magnífico investigador de la música andaluza y también un extraordinario compositor de guitarra. Esta décima edición lo que viene a consolidar esta cita musical como algo ya habitual e ineludible en el calendario musical de Granada. Viene bien que sean las juntas municipales de distrito las que impulsen este tipo de iniciativas porque descentralizan la cultura y hacen que la música llegue a todos los barrios. Mi padre fue medalla de oro de Granada, fue una persona que dedicó toda su vida al mundo de la guitarra y al mundo del flamenco y para mí es un honor poder colaborar siempre con ellos cada año. Y este año, al ser la décima edición, pues bueno, se me ocurrió el hacer este espectáculo que creé para el Festival de Museo y Danza de Granada. Un memorial impulsado por la Concejalía de Participación Ciudadana en colaboración con las asociaciones vecinales del Distrito Genil. También a José Manuel, que desde el primer año que me puse, nos pusimos en contacto con él, no lo dudó y le dijimos que la responsabilidad caía en él porque es el maestro. Nosotros estábamos ahí. No nos ha fallado ni un año. En verdad que doy las gracias a Manuel por hacer este concierto tan divino que lo hace y ya llevamos el décimo concierto. Y a todos los que colaboran en él. Nosotros nos sentimos orgullosísimos de poder pertenecer a este distrito y pertenecer a todos estos conciertos que se realizan, sobre todo cuando se hace en memorial este de Manuel Cano. Así que ya saben, si quieren disfrutar de la música de la guitarra, tienen una cita el próximo viernes, día 20, a las 9 de la noche, en el Palacete de Quintalegre. El interior de la Capilla Real ofrece a partir de ahora una nueva iluminación que disfrutaremos granadinos y visitantes. Presbiterio, cruceros, sacristía y museo han sido intervenidos durante los últimos meses, resaltando la importante arquitectura y objetos de este monumento granadino, uno de los más importantes espacios funerarios de todo el país. Durante los últimos meses se ha mejorado y renovado la instalación eléctrica de la Capilla Real. El viernes pasado concluyó este proceso que permite mayor realce tanto del retablo mayor como de los mausoleos de los reyes católicos y juanes de Castilla, además de las bóvedas, esculturas orantes, misal, pinturas flamencas, tejidos, documentos y orfebrería. Ha dotado de nueva iluminación esa parte del museo con su variedad de elementos, aquella del fondo, en papel, en pergamino, en tejidos, en escultura y sobre todo en orfebrería, que ha necesitado una intervención más variada. La prioridad del sistema empleado es la mejor conservación del patrimonio mueble que se expone con el valor añadido de una mejora notable de la percepción de las obras de arte para que la experiencia de la vista sea óptima. Para ello, con anterioridad a la iluminación, se dotó a las tablas de nuevos vidrios especiales que evitan los reflejos y aseguran la conservación de la obra. Hay una iluminación mucho más potente en las tablas flamenca, hispano-flamenca, o en el propio retablo, o en la orfebrería, y sin embargo los tejidos y los documentos tienen una iluminación bastante baja. Eso es un reto para un museo, pero tiene que ser así, porque las condiciones que imponen las normas internacionales de conservación obligan a mantener unos niveles lumínicos. Se han instalado luminarias ERCO de última generación con potencias muy bajas para garantizar eficiencia energética y condiciones ambientales óptimas. Las lámparas son de tipo LED con más de 50.000 horas de vida que mantendrán las condiciones de funcionamiento actuales, todo ello financiado exclusivamente por el Cabildo de la Capilla Real, un monumento que resalta aún más la importante colección e historia que alberga. Conservar esto no es sólo conservar un patrimonio, ni sólo mostrarlo de la mejor manera a los visitantes, sino que es hacer que resalte un espíritu. Y ahora nos vamos hasta el Lemon Rock, en la calle Montalbán. Diego Amador y Big Menu en concierto, dentro del ciclo 1906, historias para una inmensa minoría. Dos artistas tan geniales como eclécticos. La leyenda del flamenco, Diego Amador, se encuentra y fusiona con Big Menu, una de las formaciones más demandadas del panorama actual. El concierto contará con el poeta Benjamín Prado como un maestro de ceremonias. Las entradas son a 10 euros y están disponibles en discos Bora Bora, Marcapasos, Subterránea Comics, Lemon Rock, Bar and Hostel y en Wego.es. Nubes, nubes. El cielo estará nublado mañana durante toda la jornada. Vamos a ver la... Ahí lo tienen, la previsión del tiempo. Cielos poco nubosos para mañana miércoles. Según anuncia la Agencia Estatal de Vienterología, habrá brumas matinales en el interior de la provincia de Granada, sin descartar bancos de niebla. Nubosidad de evolución en la sierra del interior, con una pequeña probabilidad de chubascos aislados y ocasionales. Temperaturas con pocos cambios. Los vientos soplarán variables flojos tendiendo a componente oeste. No, 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 no Gracias por ver el video.